Dijemos al menos flores. Del momento. Iniciamos con Mex News. Panamá, a diferencia de otros países en la región, conmemora el Día de las Madres el 8 de diciembre en honor a la festividad católica de la purísima concepción de la Virgen María. Conozcamos la historia de Ricardo Acosta, un músico que desde hace casi tres décadas trabaja llevando serenatas el Día de las Madres. Sin embargo, este año ha sido especialmente difícil para él, pues perdió a su mamá por coronavirus a mediados del 2020. Aunado a esto, los músicos han sido uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Este año debió limitarse a festejar a unas cuantas mamás usando cubrebocas y recibiendo menos ingresos que años anteriores. Nosotros como mariachi, nosotros hemos decidido convocar a todos los grupos de que no toquemos en fiesta. Solamente se va a tocar desde una puerta, desde una ventana, desde un estacionamiento, no entramos a las casas. El Papa Francisco dio a conocer que visitará Irak del 5 al 8 de marzo en su primer viaje internacional desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, según anunció el Vaticano. Se trata de una visita histórica que representa un gesto concreto de cercanía a toda la población de este martirizado país. Las autoridades iraquíes calificaron de mensaje de paz para el país y la región la futura visita de Francisco. El Papa indicó que quería que su primer viaje al extranjero fuera un lugar especialmente castigado por el coronavirus y eligió Irak por su simbolismo religioso. El ministro de Cultura de Cuba sostuvo un diálogo con jóvenes artistas que, según afirmó, no han comprometido su obra con los enemigos de la revolución. Algunos de los participantes estuvieron presentes el pasado 27 de noviembre en el reclamo de diálogo frente al ministerio, pero otros manifestantes no fueron invitados debido a sus posiciones políticas. Recordemos que el 27 de noviembre más de 300 jóvenes artistas se concentraron frente al ministerio para exigir un diálogo sobre libertad de creación y el cese de la persecución contra artistas que disienten con el gobierno. Esta manifestación fue una reacción al allanamiento policial de una casa donde 14 jóvenes del colectivo de artistas Movimiento San Isidro se mantuvieron atrincherados durante 10 días para exigir la liberación de uno de ellos, preso por desacato. Una representación de los artistas fue recibida por el viceministro y ambas partes acordaron reiniciar las conversaciones. Los problemas que tenemos aquí los tenemos que resolver nosotros y nosotros los cubanos y los revolucionarios cubanos tenemos que ser capaces de diseñar todos los días espacios de diálogo. Un esqueleto de casi 40 millones de años, perteneciente a lo que se conoce popularmente como un tigre de dientes de sable, está siendo martillado en Ginebra un año después de su descubrimiento en un rancho de Estados Unidos. Se espera que el esqueleto de unos 120 centímetros de largo se venda entre 60 mil y 80 mil francos suizos, lo equivalente a 66 a 88 mil dólares en una subasta en la ciudad suiza. Y bien con esto concluimos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MEX News.